Muchas gracias, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la información deportiva, un gusto saludarlos. Y bien, las adelitas de la WASH, hablando del básquetbol, tendrán una complicada salida dentro de la actividad de la Liga AVE, y es que estarán enfrentando a Borreguitas Campus Querétaro y Campus Guadalajara, uno de ellos ya se les complicó como local, y las adelitas no pierden pues la ventaja de ponerse dentro de los ocho grandes. Sí, pues, bueno, en general siempre ha habido presión por representar a la WASH, es un es una universidad con mucho con mucho nombre, con mucho peso en, pues, alrededor del país, siempre va a haber presión. Nos falta agarrar un poco de confianza, nos falta unirnos un poco más como equipo y darnos cuenta de del nombre que portamos en la camiseta. Pues nos sentimos, bueno, yo en lo personal me siento un poquito con más confianza, creo que podemos ganar y traernos los dos juegos y con esto agarrar un poquito más de confianza en la liga y así agarrar vuelo otra vez para arriba. Bueno, pues ahí está, para agarrar confianza y vuelo le tienen que ganar al número ocho y al número nueve de la tabla de posiciones. Las adelitas hasta el momento están en el diecisiete de la general, cuatro triunfos, once descalabros, así que el camino no es nada sencillo, está complicado con esta salida allá ante las borreguitas Querétaro y borreguitas Campus Guadalajara. Octavo y noveno, el TEC de Monterrey es el primero, la Universidad de Madero, la UPAEP, el CETIS y también la Autónoma de Zacatecas son los primeros, la Ibero no más no, dos triunfos en todo el torneo hasta el momento. Los que van a recibir aquí en casa jugando en el estadio universitario serán los dorados Fuerza Watch y es que tendrán enfrente al equipo de los alacranes a sacudirse la derrota que tuvieron precisamente también en Guadalajara, ese tres por uno ante Leones Negros. Después de la derrota de visitantes en Jalisco, la uncena de la Fuerza Watch ya se perfila para recibir a Durango este fin de semana y tratar de seguir alargando su racha de partidos consecutivos sin perder en casa. Los pupilos del Chájaro Gamboa se encuentran en varias similitudes con su actual sinodal, ya que ambos han recibido la misma cantidad de goles, seis en mismo número de encuentros. El detalle es que Dorados como local mantiene imbatible su portería. Bueno, Dorados estaba en el segundo sitio después de la derrota, cayeron hasta el sexto, pero empatados con diez unidades con los mismos Leones Negros, el Atlas y Santos. De Torrión, como usted puede ver, el grupo uno de la Liga Premier está bastante complicado y de ganar serían trece unidades, claro, se espera también victorias de los primeros sitios. Y Durango, el próximo sinodal, está en el noveno sitio con ocho unidades, solamente a dos, de desventaja de la novena dirigida por el Chájaro Gamboa. Y por otra parte, lo que ya inició, pues fue el proceso para tramitar la beca deportiva a nivel municipio. Y es que para este dos mil diecisiete, pues se contempla tener muchísimo más en el bolsillo y aportarle más económicamente, hablando, al deportista local. Se registraron ciento cuarenta y tres aspirantes dentro del primer día de recepción de documentación para obtener becas deportivas. Cabe mencionar que este dos mil diecisiete se superará la cantidad de apoyos económicos a los diferentes rugros. Vale la pena destacar que este año vamos a dar setecientos mil pesos más del año anterior y bueno, pues siempre la meta es ir avanzando, aunque sea un peso, pero pues que sea más del año pasado, ¿verdad? Entonces, pues tenemos la vara alta para el dos mil dieciocho porque este año se entregan cinco punto tres millones de pesos. Si usted está interesado, puede acudir a las oficinas del Centro Deportivo Tricentenario desde las nueve de la mañana, ya que tiene hasta el próximo lunes veinte de febrero. Y por otra parte, Jorge Gutiérrez en actividad allá en la Superliga Turca. No se puede decir que está lesionado, pero sí lo están resguardando para lo que será la recta final de la campaña regular. El basquetbolista chihuahuense Jorge Gutiérrez está fuera de acción con el Transosport de la Superliga Turca, ya que se recupera de una molestia en la ingle y el cuadro turco no lo quiere arriesgar, ya que están a dos escalones de alcanzar la zona de clasificación a postemporada. La quinteta del Transosport viene de ganarle al Pinar Karizyaka por marcador de 78-74 y el próximo duelo será ante el Daruzafaka Dogus, quienes caminan en la quinta posición de la general, por encima de equipos como el Galatasaray y apenas dos juegos de diferencia del Besiktas. Ambos participan en la Liga Europea, así que se espera que Jorge pueda reaparecer en la duela, ya que se acerca a la recta final de la campaña regular. Vámonos con las rápidas deportivas. Los yudokas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Melani Bolaños Muñiz y Carlos Franco Luján, tomarán parte en el Campeonato Nacional de Judo Tomoyoshi Yamaguchi, un evento que se realizará el 25 y 26 de febrero en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Los mineros de Juteb de los chihuahuenses Venegas y Jones inician la última escala de cuatro partidos de visita en esta temporada al visitar este jueves a North Texas en la ciudad de Denton. En Portland, el otro chihuahuense Ramón Barreno y los Pilots recibirán a la Universidad Pacífica en el primero de cuatro encuentros de cierre de campaña regular. Reunión de institutos municipales con directivos del Instituto Chihuahuense del Deporte para recibir información básica, ya que las inscripciones rumbo a la Olimpiada Estatal darán inicio este jueves. Recuérdelo, el próximo sábado tenemos una cita en el que veo Dorados de Chihuahua estará recibiendo a los indios de Ciudad Juárez en acciones de la Liga Estatal de Básquetbol. Si no puede acudir, claro, lo puede ver a través de esta pantalla, a través del 28 en vivo a partir de las 8 de la noche. Hasta aquí los deportes, lo espero mañana. Chihuahua.